¡Suscríbete! Ok Bratzas, ¡se suscriban! Hola Bratzas, nos vamos a meter al tobogán. Todos lo disfruten y a ver como salimos. Ahí viene nuestro ride Ok, vas a ¡Se suscriban! ¡No se enganchó! ¡Ya se ve! ¡Tanque me aparezco en mis vestibios! ¡Ahí güey! ¡Ahí es muy fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wooow! ¡Es la madre! ¡Casi tiró el teleporque! ¡Wooow! ¡Y llegamos! ¡Wooow! ¡Es que se estuvo! ¡Jeje! ¡H спокойna! ¡Atención! ¡Oramos! Y llegamos a verlo de kilometer ¡Bouro, el barco! ¡E Map difference! ¡Vamos! Antena a más ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.